Las embarcaciones se esperan ansiosas por salir. Se viene el verano y el Paraná es la primera opción. Pero la bajante enciende todas las alarmas. Y si bien hubo una leve suba, el panorama actual es tan complicado como incierto. Estábamos 0.25 y hoy ya está marcando 0.78. La verdad que para nosotros llegar a un metro, un metro y medio, sería genial para poder trabajar, ¿no es cierto? Nosotros que nos dedicamos a la reparación náutica y todo eso. El asunto es que no hay perspectiva más allá de dos semanas. Pero es un aliciente por lo menos por dos o tres semanas vamos a tener un poco más de agua que de costumbre. Las embarcaciones más pequeñas no tienen demasiados problemas, pero las más grandes y los veleros están muy complicados por la profundidad que necesitan. Los esfuerzos de las guarderías no alcanzan. Mira, peor que esto, no creo que haya. Se vaticina que por lo menos todo aquel que tenga una embarcación de hasta 6 metros y medio, te diría hasta ahí, va a poder salir en la temporada. Y hay muy buenas playas, porque con el río así bajo, en frente hay muy buenas playas. El problema está más llenado en las caletas donde guardan barcos con más calado, que ahí necesitan casi dos metros para que ellos puedan salir. Lo más complicado son los veleros, que son los que tienen más calado y necesitan dos metros, dos metros y medio para poder salir. Las lluvias en Brasil se esperan como agua en el desierto. Cada centímetro que levanta el río se festeja como un gol, y más ahora que se viene el verano. Así que no. Gracias por ver el video